Eres un monstruo de maldad, Estefanía. Marichuy pudo haber muerto. Pero si eso era precisamente lo que yo quería. Yo no quería que se quedara así ella. Yo lo que quería era que no existiera. Que estuviera muerta. Que la enterraran. Estaba cansada de tenerla atravesada en mi camino. Tú ya lo olvidaste. Pero lo primero que hizo fue quitarme a Juan Miguel. Ningún hombre que te conozca te puede amar. Nadie. Si no hubiera sido porque la odiosa esa apareció, yo hubiera seguido figurando como hija tuya. Ocupando un lugar que no te correspondía. Arrebatándole a Marichuy todo lo que ella tenía derecho. Ay, bueno, ella podía haberse quedado en la calle rodando por ahí, como siempre lo hizo. Pero cuando más segura estaba, se metió en mi camino. Me despojó de todo. No es cierto. Porque además nada te pertenecía. ¿Me perteneciera o no era mío? Porque tú me lo viste. No te imaginas lo arrepentido que estoy. Tu cariño, tu nombre, tu posición social, tu fortuna. Todo era para mí. Ahora vas a tener la cárcel. Porque ella se interpusó. Porque ustedes me querían echar como si fuera una ladrona o algo peor. Es lo que te merecías. Por eso la quise eliminar. Porque si yo no iba a tener todas esas cosas a las que estaba acostumbrada, tampoco ella las iba a tener. Ojalá se hubiera muerto. Ojalá se hubiera muerto. Ojalá me lamento haber fracasado. No sabes cómo la odio. Lo que más deseo en el mundo es ver la destrucción. Vas, Estefanía. Vas a ser juzgada y castigada. Muy bien. De acuerdo. Pero yo sola no. Si me hundo, voy a arrastrar conmigo a la vieja chismosa y desgraciada que me delató. Paya, ¿tú también viniste a ver la función, Juan Miguel? Siéntese. Hola, querida tía. Bueno, pues empecemos ya, ¿no? Efectivamente, yo fui la de la idea, pero ella me secundó. Ella estaba al tanto de todo. Atrévete a decir que no. Anda, dilo delante de mí. Ya, cállate. No, no me vandes callar ahora. Yo te dije que no hablaras si me denunciaste. Eres una traidora. Ya estabas descubierta, Estefanía. Y tú me acabaste de dar una puntilla. ¿O me equivoco? ¿No fuiste tú quien le dio las pruebas que les hacía falta? De todos modos estabas perdida. ¿Qué necesidad tenías de complicarme a mí? Si me voy a hundir, no me voy a hundir sola. Nos vamos a hundir las dos. Eres una malvada. Eres una... Cualquier cosa que yo sea. Tú no te quedas atrás. Tienes que ver a dónde llegaste. Patricio Velarde sabe que me hiciste pasar por su hija para sacarles dinero a él y a su esposa. Sí, con tu consentimiento. Porque tú te prestaste apoyarme hasta con entusiasmo. ¿No te acuerdas? Estefanía, tú sabías que no era realmente nuestra hija. Claro que lo sabía. A ver, niégalo. A ver, adelante de mí, niégalo. A ver, ¿quién te cree? ¿Fuiste capaz de engañarnos tan burdamente a Cecilia y a mí? ¿De burlarte de nuestros sentimientos? Sí, lo hizo. Ya es hora de que la conozcan bien. Cállate, no sigas. Yo me sacrifiqué por ella. Les dije que era inocente para que pudiera seguir en la casa de ustedes. No, no lo hiciste por mí. Lo hiciste por el interés del dinero que yo te seguía dando. Eres una mala agradecida. Y tú eres una intrigante. ¿Sabes lo que hacía para que Marichuy se fuera de la casa? Se vestía de hombre. Y se metía por las noches a su cuarto para asustarla. Y tú le pegabas. Le rompías sus cosas que tanto apreciaba. Y después se hacía la víctima para que regañaran a Marichuy y la corrieran. ¿Y la vez que tú preparaste el frutero de manera que se le cayera de las manos? No, no. Ella fue. ¿Y lo del collar perdido qué? ¿No te acuerdas? ¿Quién lo hizo? ¡Ya te dije que te callaras! Estefanía escondió el collar para hacer pasar a Marichuy como una ladrona. Ah, y cuando vio que Marichuy lo encontró en su cuarto se puso a gritar. Y dijo que le había sorprendido devolviéndolo en su lugar. ¡Por eso corrieron a Marichuy de la casa! ¡Por eso! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Un mánico lleguamente, por favor! ¡Patricio! ¡Patricio, escúchame, Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio, escúchame, Patricio, 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 escúchame, Patricio,